De la misma manera que España dio un vuelco total en su vida cotidiana y cultural tras la muerte del dictador Franco, con el regreso a la democracia y la libertad de expresión que comenzó en 1983, nuestro país vivió un cambio similar. Así que la mejor manera de combatir la oscuridad fue poniéndole música y color. Era necesario sacudirse las telarañas acumuladas y la mejor manera de hacerlo era bailando. El grupo platense Virus, junto a Soda Estéreo, fue uno de los pilares de esta movida. Virus nació en la década de los 80, debutó un 11 de enero y su música se abrazó a la New Wave, corriente que ya se había comenzado a extender por todo el mundo, provocando una forzada renovación en el panorama local. En ese entonces, Virus estaba conformado por Mario Serra en batería, Enrique Muggetti en bajo, más los tres hermanos Moura, Marcelo en teclados, Julio en guitarra y Federico en la voz. Quien más llamaba la atención era Federico, por estar al frente de la banda, y también por su presencia en escena. Era dueño de una imagen que irradiaba cierta ambigüedad, atractiva, apasionada y seductora. Detrás de Federico, toda la banda dejó de lado el look de jeans, zapatillas y pelo largo de épocas anteriores, aportando un poco más de glamour a la vestimenta, con otros colores, diseños llamativos y los raros peinados nuevos de los que Charlie García se había mofado. Es que Charlie y Federico parecían no tener nada en común, salvo el día, el mes y el año de su nacimiento. A pesar de sus ritmos bailables, que solo parecía sumar diversión y hedonismo, muchas de las letras de Virus eran irónicas y llevaban implícitas agudas críticas sociales. Superficies de placer fue el último álbum en el que participó Federico. Había sido diagnosticado con el virus HIV poco tiempo antes, y su precaria salud impidió que el disco fuese promocionado como era debido. Su última presentación fue en el Teatro Fénix de Flores. Y aunque Federico les pidió a sus hermanos que siguiesen adelante sin él, luego de su muerte el 21 de diciembre de 1988, la banda editó el álbum Tierra del Fuego y posteriormente se separó. En los años siguientes, Virus tendría varias reencarnaciones, que corrieron mejor o peor suerte, pero ninguna alcanzó a recuperar el brillo que habían tenido en la década anterior, la irrepetible y glamorosa década del 80.